Cuando creemos que el PP no puede caer más bajo, siempre se supera. Este fin de semana se pusieron en pie para ovacionar a Cifuentes durante más de un minuto en su convención en Sevilla. Se levantaron para vitorear el fraude, la mentira, la desfachatez, la impunidad. Que aplauden, si puede saberse. Aplauden a una persona a la que le han regalado un máster sin hacer nada, mientras el resto nos lo tenemos que ganar. Aplauden que tú vales menos que ellos. Aplauden a una representante pública a la que no le importa mentirnos con cinismo a la cara y destruir el prestigio de la universidad. Y la enseñanza públicas por mantener su sillón. Aplauden servirse de nuestras instituciones y nuestro dinero para medrar. Aplauden que los de arriba suban pisando a los de abajo. También se rompieron las manos para aclamar a Rajoy. Aplaudieron, supongo, la vergonzosa imagen que estamos dando en Europa por su mala gestión del problema catalán. Y aplaudieron que un juez alemán haya puesto en evidencia que el conflicto en Cataluña no se puede resolver en los tribunales. En fin, aplauden para no escuchar su conciencia, si es que les queda. Gracias. 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 Gracias.